hola que tal amigos del heraldo aquí soy rosen veranay y me encuentro con dos invitados de lujo dos jugadores de selección colombia estuvieron en rusia dejaron el nombre del país en alto en este mundial junto a jerry mina y juan guillermo cuadrado buenos días guillermo como estaba buenos días jerry unos días panita buenos días mis panitas bendiciones con esa alegría dentro y fuera de la cancha si eso es lo más importante como le dice como lo dice jerry con los pies siempre en la tierra la mirada en el cielo entonces tratamos siempre de ser esas mismas personas que con lo que nos caracteriza y siempre tratar de ayudar y servir jerry defensa goleador tres goles qué significa para usted está este debut mundialista marcar tres goles y darle tantas alegrías al país cómo vio cada uno de esos tres goles en el mundial compa algo maravilloso compita porque tú sabes ya en la verdad que que fue espectacular agradecerle a dios por por permitirme puedes vivir esta experiencia que fue de gran aprendizaje para mí en todo sentido en lo bueno y lo malo guillermo qué qué significa para usted tener en este momento a un gran compañero que usted le dio la bienvenida por redes sociales como como cristiano ronaldo no bien bien gracias yo creo que es siempre un motivo orgullo por compartir digamos el camerino con uno de los mejores jugadores del mundo y bueno esperemos poder hacer una buena amistad y aprender mucho de él jerry la afición después de esos tres goles no quiere que usted sabe al barcelona cuéntenos cómo es su futuro que va a pasar con jerry mina que ha pensado después de esa de eso que hizo en rusia 2018 a mi pana yo estoy tranquilo siempre con los pies en la tierra disfrutando de mis vacaciones ya cuando vaya ya trataré de tomar una decisión lo más conveniente para mí pero la verdad que de barcelona es un gran club el mejor del mundo para mí y yo creo que todo jugador quisiera estar ahí y quisiera triunfar ahí le gustaría seguir en el barcelona obvio obvio no tengo duda ni una porque el mejor club del mundo aquí no le gusta estar con los mejores amigo juan la gente quiere que pekerman se quiere que usted qué piensa del futuro del profesor josepe cremán que argentina se lo quiere llevar no como siempre lo hemos dicho es ha sido como un padre para para nosotros y y a nosotros pues igual también nos encantaría que estuviera con nosotros pero bueno él es quien toma la última decisión él sabe que acá tiene personas que que lo quieren y han dado pues todo por él esta invitación del alcalde soledad como la toma no muy bien muy contento y agradecidos por por tenernos en cuenta y por poder a través de de nosotros darle las palabras como de aliento y de ánimo inspiración a acá niño acá joven de acá de 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 soledad y de esta de esta gran ciudad como el futuro de la selección bien muchísimo vamos con todas